18 horas 31 minutos 22 segundos y lo prometido es deuda acá en la cumbia que me parió ha llegado la hora de la entrevista y del otro lado tenemos a un guitarrista exclusivo creador y fundador de la banda icónica de la cumbia con guitarra santa fecina y encima vecino de acá de zona sur el amigo miguel aragón creador y fundador de los leales facundo facios juan manuel el telier te saluda cómo estás hola cómo estás y bueno principalmente gracias por comunicarte conmigo y este saludo a toda tu audiencia para la gente que está escuchando el placer es nuestro tenerte acá unos minutos con nosotros y bueno cómo está el presente de la banda miguel contanos un poco bien bien gracias a dios no nos podemos quejar así que trabajo hay proyectos y bueno todo lo que un grupo puede pedir no así que estamos agradecidos a dios por por el trabajo principalmente miguel buenas tardes facundo te saluda la última vez que habíamos charlado con vos todavía viste habíamos salido de lo que es la pandemia pero todavía estaba ahí como algunas cositas y algunas cosas no ahora por suerte ya estamos casi en una situación normal digo ustedes como banda con el tema del laburo de las cosas nuevas de los proyectos sienten ese cambio que obviamente entiendo que es positivo no sé no sé el cambio la verdad que no son épocas que siempre pasaron viste se sintió un poco en su momento el parate como para el pasado a toda la gente todo todo rubro pero yo creo que a men de la pandemia que este creo que siempre hubo situaciones donde el estilo o lo que es la cumbia o el tipo de música que suben y bajan viste aparecen otras cosas otras circunstancias en su momento apareció la cachaca después apareció la este puede decir la bachata después tipo de música donde se siente que varía un poco viste pero por suerte siempre tuvimos trabajo no o sea que va cambiando la cantidad de show pues el que podría decir pero a veces baja pero no la verdad que no está en esta pandemia creo que puede ser que haya subido un poco sentido que la gente quería en su momento salir a divertirse si y miguel en base a estos proyectos que vos decías que tienen con la banda y que están proyectando valga la redundancia para el corto plazo se puede adelantar algo se vienen temas nuevos se viene algún show importante icónico para la banda si mirá siempre estamos en proyecto viste porque es lo que mantiene vivo es este en el grupo está siempre con proyecto mirando hacia adelante viste no nunca quedarte este si me estamos ahora sacamos tres temas nuevos que hace poco pero todavía falta difusión así que alguno las tiene no sé si vos te lo vean las tenés este y bueno proyecto de más adelante de hacer teatros pero principalmente dándole bolilla digamos a los temas nuevos no vamos que vamos a darle si y en base a los temas nuevos digamos porque hay una particularidad en el último tiempo en la movida tropical y obviamente los incluyo a ustedes no porque forman parte y son un cimiento importante de la misma de que las difusiones solamente están saliendo por las plataformas digitales por spotify por youtube y demás hay una idea en ustedes en los leales de meter un cd como era antes digamos con el formato cd para vender para para poner ahí a disposición de los fanáticos o va a ser todo digital como están haciendo casi todos mirá por ahora no estamos haciendo sacando temas así digital porque ya el cd ya como cd viste no ya no no tiene realmente no no sacas ni el costo a veces porque te explico vamos a ver porque si ya se hay muchas formas de trullar lo como se dice entonces a veces no no vale la pena invertir tanto para si bien lo pueden tener todos pero tampoco es que no lo tienen comprando lote quiere decir no claro es una cultura que se perdió también así yo creo que hoy nadie apuesta a un cd completo no sé si todavía quedan disquerías acá en el gran monos aires que vendan cd no sé si quedan disquerías las que quedaban siempre se dedicaban a hacer dentro de la música con otros rubros viste claro y aparte tenían pero ya disquería disquerías no sé si queda alguna tal cual miguel este fin de semana vas a andar en los pagos de brancen correcto sí así es así es van a estar tocando en una fiesta que se llama la que va ahí en brancen los leales y a partir de ahí bueno contando que más que es que sigue para los próximos fines de semana si querés comentarlo bueno si membranes que se llama lo que se llama la cueva después estamos trabajando en la oficina de alex producciones aprovecho para decirte donde hacemos muchos eventos de cultura que vamos a viajar a gran parte del país o todo el país digamos y eso van sobre la marcha te van diciendo viste claro los actos de cultura mayormente salen en la semana así bien y con los ensayos siguen siguen firme ya está está estipulado un día la tienen programado o van viendo sobre la marcha bueno cuando los ensayos son es un tema viste porque no podemos ponernos de acuerdo todos los viste cada uno tiene su trabajo cosas y éste para estar todos juntos uno que salió de ocasiones pero ahora vamos a retomar este para ensayar y demás porque de ahí hay unos bingos también que tenemos fecha abrir abril más mayor donde ahí se estipula una hora o un poco más viste claro largar el show y bueno hay que empezar a ensayar también viste porque si bien te piden los clásicos también tratamos de meter alguna algo un cover viste algo que bueno que que también está como te puedo decir si un cover que la tema nuestra versión no claro y te tengo cerca así que seguramente cuando empiezan los ensayos por ahí me puedo acercar un ratito a ver cómo cómo va eso como no no hay problema no hay problema ya para la semana que viene si así ya tendremos que ensayar viste buenísimo bueno miguel si querés recordarle a todo nuestro público que seguramente ya lo sigue pero bueno redes sociales donde los pueden contactar donde pueden estar ahí en en contacto con ustedes el micrófono de la cumbia que me parió es tuyo bueno bueno así mirá las redes hay varias está está los leales con los leales banda los leales oficial instagram también viste no estoy metido en el tema viste pero sé que está ahí pueden encontrar toda la página de los leales viste si los leales oficial en instagram es donde los pueden encontrar ahí siempre nosotros los los arrobamos les metemos alguna fotito cada vez que que charlamos así que está muy bien manejada está muy buena está actualizada así que entren ahí directamente que van a tener todo incluso más ahora pueden participar del sorteo de remeras nuevas está justo el sorteo así que pueden entrar y participar de el sorteo de las remeras de los leales que bueno ahí está está la vista y en la en la página buenísimo bien buenísimo bueno toda la suerte para este sábado seguramente vamos a estar cruzando ya en el show de brancen un fuerte abrazo gracias por estos minutos y bueno lo mejor para los leales como siempre el micrófono de la cumbia que me parió a disposición para lo que quiera difundir bueno ya muchísimas gracias por siempre está por estar difundiendo lo que es la cumbia la música así que gracias a vos y a todos los que componen el programa te mando un abrazo y bendiciones igualmente para vos abrazo grande ahí pasaba entonces el bueno de miguel aragón creador de los leales vamos a escuchar un tema de la banda un clásico obviamente con él en la guitarra con el señor marcelo agüero en la voz los leales mírame una vez más